¿No sabes que tengo poder para soltarte o condenarte? ¿Y vosotros? ¿Qué queréis que haga con este al que llamáis rey de los judíos? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilatos lavamos por tercera vez. Dio cuenta de lo que había hecho. Y entonces lloró amargo. Las manos sujetaron a una columna y abrieron la túnica. Después comenzaron a golpear con el flagelo romano. Alguien trajo una corona trenzada con espinos. Uno de los arbustos característicos del azor. Poniéndosela sobre la cabeza. Padre. Y lo condujeron hasta el monte llamado Gómez o de la calavera. Por el camino largo y tortugoso, Jesús dio hasta tres veces con su cuerpo en tierra. Los soldados llevaron las botas. Los soldados llevaron las botas. Muchas. 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 Y hasta allí llegaron las palabras que siempre serán recordadas. Y al ladrón, que tenía a su derecha, le dijo. Mañana estarás conmigo en el paraíso. Jesús también esclavo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me ha abafado? Luego pidió agua, diciéndole. Tengo sed. Y después añadió. Todo está cumplido. Y al final dijo. Padre, en tu mano me comiendo mi espíritu. Y dicho esto es que... Oí tu voz, en los gritos de la noche, oí tu voz. Y a todos los hombres, oí tu voz. Porque la justicia de Dios es el camino. El camino es de la liberación. Él es el camino. Yo, Lucas, os voy a contar la parte más bonita de esta historia, con una buena noticia. Resucitó. Ciertamente nadie le dio resucitar. Pero nos vamos a dar la respuesta de que algo extraordinario había sucedido. No sabemos dónde lo han puesto. Salieron. Salieron apresuradamente, Pedro y el otro discípulo, camino del segundo. Entraron en él, y vieron las vendas en el suelo. Resucitó. 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 Aleluya. 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 Jesús resucitado se apareció a sus discípulos en nuestra torre. A la tercera del domingo, estaba de reciclo, de reciclo, de reciclo, de reciclo en una casa. Con las puertas cerradas, con miedo a los curios. Y en esto, apareció Jesús en medio de todos los discípulos. Paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó la seriente sus manos y el costado. Así me ha enviado. Así también os envío yo. A veces, nos resultaba difícil reconocerlo. Pero os puedo asegurar que era él. Nos dimos cuenta de que era Jesús. Cuando partió el pan, mirándonos por amor, y nos lo repartió. Nosotros, solo os hemos contado parte de la gran historia de Jesús. Y ahora todos conocemos la pura noticia. Que por amor a todos, murió y resucitó. Para estar siempre con nosotros. Cada día. Cada domingo. En el Sagrario. En la Eucaristía. Ahí es donde Jesús nos espera. Para escucharnos. Para que la vemos como a un amigo. Por eso, os invitamos a pasar un rato con él. En la Eucaristía. En el Sagrario. No tengáis miedo a Dios. Pues él, solo puede proveernos cosas fuertes. También podemos encontrarnos. En el enfermo al que vamos a visitar. En aquel que está privado de libertad. En el niño que da sus primeros pasos. O en el anciano que camina hacia el ocaso en su hijo. Y necesita una palabra de aire. Para volver a retomar el camino. Está bien. Si queráis recordarlo a vuestro modo. Pero si os olvidáis de lo importante. Si os olvidáis de lo esencial. Para nada sirve. Hay que ser coherente con lo que se dice y se hace. ¿De qué sirve ir en la Eucaristía a la cena del Señor? ¿O rezar? ¿O hacer eso que vosotros llamáis profesión? Si luego no hablo. No comparto. Por lo tanto. Si seguimos a Jesús. A Dios. Él nos conseguirá siempre a hacer el bien. Y por tanto. A la felicidad. Quien más ha servido. Él vino para servirnos. Toda su vida fue servir. Vosotros servís. Vosotros amáis. Vosotros perdonáis. Perdonad incluso al enemigo. Al atardecer de la vida. Me examinarán del amor. Al atardecer de la vida. Me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al ambiente. Si al sediento vi de beber. Si mis manos fueron sus manos. Si en mi hogar. Si en mi hogar me quise acoger. 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 En mi hogar me quise acoger. Si. 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 Gracias.